3 de la tarde con 18 minutos, como lo pueden ver a través de las pantallas de Congreso Televisión, paralelamente están sesionando también otras comisiones, es el caso de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que ya en esta primera sesión ordinaria, pues se invitó a la Fiscal de la Nación, quien ha presentado sus excusas y no va a poder asistir, no obstante, pues ya se encuentra presente en el Hemiciclo, Raúl Porras Barranechea del Palacio Legislativo, el doctor Amado Enco Tirado, procurador público especializado en delitos de corrupción, está informando sobre la situación actual del sistema de defensa jurídica del Estado y el rol de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Veamos. 2, 3 y 4 del capítulo 2 del título 18 del libro segundo del Código Penal. La función de la Procuraduría como abogado defensor del Estado no solamente tiene que ver con determinar el perjuicio causado al Estado en los distintos casos de corrupción y buscar una adecuada y equitativa reparación civil en cada caso, sino contribuir también, coadyuvar en la labor de investigación de los fiscales en las distintas investigaciones por casos de corrupción. Pasamos, por favor, a la lámina. Este cuadro muestra la carga de procesos que tiene a cargo la Procuraduría. Como ustedes ven, desde el año 2012 en adelante manejamos un control de esta información y actualmente estamos bordeando los 40.000 casos entre casos de trámite y casos en ejecución de sentencias que están a cargo de la Procuraduría. Durante los últimos tres años ha habido un incremento significativo. Este año hemos iniciado un proceso de depuración de expedientes. Por eso es que tal vez entre la última fecha, perdón, la última estadística registrada a fines del 2018 y en lo que va del 2019 hemos hecho un pequeño ajuste en el número de casos. Pero esa es la carga actualmente de la Procuraduría. 40.000 casos de corrupción de funcionarios. Este cuadro, señores congresistas, muestra la carga que atiende la Procuraduría de manera descentralizada a través de sus 36 oficinas a nivel nacional y está distribuida por oficinas. Como ustedes ven, el caso de Lima, Ancash, Junín, son las regiones que más casos de corrupción concentran. Siguiente cuadro, por favor. Aquí presentamos la información de la carga de trabajo de la Procuraduría haciendo la distinción según el tipo de delito. Como ustedes pueden ver en la infografía, un buen porcentaje, casi la mayor parte de los casos, tienen que ver con delitos de peculado. Luego siguen los de colusión, negociación incompatible y luego los demás. Buenas tardes. Estos casos, según distribución, teniendo en cuenta la condición de la entidad agraviada, tenemos más de 11.000 casos que están vinculados a entidades de las municipalidades distritales. Luego están las provinciales, los gobiernos regionales y en un menor número están involucradas entidades agraviadas que tienen que ver con los ministerios y otras instituciones públicas. Este cuadro muestra el número de denuncias que se han interpuesto desde la Procuraduría Anticorrupción en el año 2018. Procurador, un momentito. Ya teniendo el coro y dando la bienvenida la congresista González, Juan Carlos González, teniendo también, la congresista Castro Grandes, la congresista Juan Oliva, ya teniendo el coro, entonces, un momento para poder, siendo las 3 y 22 de la tarde, damos comienzo a nuestra sesión. La presidencia da cuenta que oficialía mayor ha formalizado la salida como titular e ingresado como accesitario de la comisión el congresista Guillermo Martínez Sovero. La presidencia da cuenta que se han recibido los siguientes informes del Contralor General de la República, los informes bimensuales del Director General de la Junta Nacional de Justicia, el sexto informe de gestión administrativa en virtud de la Ley 3833, ley que declaró en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspendió la ley orgánica. De la Superintendenta Nacional de la SUNAT, el informe del primer semestre del año 2019 sobre acciones referidas a delitos adoneros en virtud de la Ley 28008. Del Ministerio de la Producción, el informe trimestral del año 2019 sobre las acciones y resultados de la lucha contra los delitos adoneros y la piratería en virtud de la Ley 27595. Aquellos congresistas que requieran el detalle de la información podrán solicitar al correo electrónico de la Comisión. La Presidencia informa que las citaciones de las sesiones se realizarán vía correo oficial de la Comisión, por lo que se les pide tengan presente de revisar sus correos electrónicos regularmente e informar al correo respecto a los asesores o personas autorizadas a recibir comunicación oficial de la Comisión. La Presidencia informa que el martes próximo sesionaremos conjuntamente con la Comisión de Constitución en nuestro horario habitual a fin de recibir a la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia de elegir a los miembros presidida por el señor Defensor del Pueblo a efecto que nos informan cómo están avanzando en la labor encomendada. Si algún señor congresista desea formular algún informe puede hacerlo en estos momentos. Informe. Ya, vamos, pasamos, sección, pedir. Sí, este, muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas y así mismo a los invitados. Bien, como podemos ver a través de las pantallas de Congreso Televisión, pues, ya se encuentra en el recinto parlamentario donde se encuentran reunidos los integrantes de la Comisión Agraria, la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz.